Ya estamos de vuelta en nuestro miércoles místico, con nuevas historias en nuestro entremés. Ya estamos de regreso aquí en Melajo. Y estamos en todos los boles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestro entremés. Pero antes, queridos comensales, ya lo saben, quiero mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues aquí generando fascinación alrededor de Alistar Crowley. Muchos dicen, ya voy a empezar a investigar acerca de él. Investigan, no sigan los pasos de Alistar Crowley. Nada más, nada más. Y si lo van a hacer, ya saben, consulten a un experto en el tema. Por favor, por favor. Y bueno, queridos comensales, quiero mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes. Quiero mandar saludos a Jimena, a Ronaldo, a Rossi, a Grafena, a Raiz, a Matuinki, a la buena más famosa y más querida de este ajo. Como a Oisdena, felicitas a Lorena, a Douglas, a Raquel, a Paco Mancilla, a María Luisa, a Delia, a Néstor, a Hugo, a Nacho Pota, a Reversinski, a Mónica, a Miguel Ceballos, a Sextosol, a Cácaro, a Che Bonet, a Alicia Genaro, a Ferdiñando, a Aragella Once, a Frixia, a Dani, a Labasi, a Inafán, a Ismael, a Úrsula, a José Miguel, a Sara y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen en el anonimato. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, todos los que nos sintonizan por podcast o videopodcast, muchísimas gracias. Y ahora sí, mi estimadísimo Pilar, por favor, yo por ahí nos decía Oisden que se oía bajito, creo que ya Dimas ya más o menos se equilibró la consola, me parece, mi estimado Oisden. Y ahora sí, ahora sí, queridos comensales, este, vámonos con nuestro entremés, me quedé en un lapsus brutus, este, en el espacio, me fui al cosmos y regresé, queridos comensales. Estaba recibiendo, me estaban dictando un nuevo texto, pero este texto, ¿con qué tiene que ver, mi estimado Pilar? No, 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 no sé si tenga que ver con lo que estaba usted pensando, señor Gavino, usted que le da lo brutus, digo, los lapsus brutus, como dice, pero lo que sí, queridos comensales, vamos a degustar en la mesa número uno, mesa número uno del ajo, para nuestro entremés, Michael Jackson, la conspiración de su muerte, y sus fantasmas, bueno, su fantasma, se ha mostrado, los dejo con nuestros amigos expertos, de Aura Mágica, Verónica y Eduardo, y por supuesto, en un momento más, con nosotros en la mesa número uno, a Juan y Nuz, con la conspiración, buen apetite. Y bueno, pues, queridos comensales, ahí está, ahí está la conspiración, este tema que nos sugerió nuestra querida Rosy, por cuestiones de logística y programación, no la pudimos organizar esta conspiración para el lunes pasado, que se conmemoraban ya los tres años del fallecimiento de Michael Jackson, pero, pero, logramos incluirlo el día de hoy, porque Michael Jackson también estuvo metido, lo digo entrecomillado, el satanismo, tras su muerte, CNN, a través del programa de Lovey King, si no me equivoco, grabó el fantasma de Michael Jackson, pasando de una habitación a otra, bueno, N cantidad de cosas, queridos comensales, que llegaron, llegaron a suceder, ¿qué pasó? Bueno, mandamos saludos también a Juan Enrique, le mandamos un saludo, totote y un abrazote, por supuesto, este, y bueno, pues, ahí estuvo, ahí estuvo el, el detalle de por qué el día de hoy, con aspiración a Juan Enrique, nos mesa número uno del ajo, también hablándonos acerca de este, de este personaje, que es Michael Jackson, y bueno, pues, hace tres años, este, la gran polémica de esa, de esos fallecimientos, que en lo personal no generaron absolutamente nada, a mucha gente conmocionó, incluso, en aquella época, estábamos, segunda temporada del ajo, si no me equivoco, lo, lo transmitimos en vivo, ese día, este, con, 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 ¿fue en vivo o fue podcast? No me acuerdo, Limas, que estaba, la buena Air Haru, sí, así se llamaba, Air Haru, queridos comensales, y también, este, nuestro estimado joven, Edgar Romero Chacón, platicábamos acerca del, del fallecimiento, pues, sorpresivo, lo que había pasado, y había una conspiración de por medio, había muchas causas que no, 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 no pegaban, no pegaban, inclusive desde que iba a cumplir 50 años, que era su gira número 50, que eran 50 mil lugares los que iba a vender para ese concierto, o sea, el número 50 como una constante, 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 ¿no?, 50 millones de dólares que se habían invertido, bla, 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 ¿no?, un Michael Jackson que ya había desaparecido durante mucho tiempo, un Michael Jackson, este, pues, que andaba delicado de salud, que al mismo tiempo desapareció mucho de los cuadros por toda la polémica que se generó al decirle que, que era, este, pedófilo, este, que si las violaciones, de repente entró también las teorías de que, pues, hacía satanismo, que por eso se mantenía así, que tenía pacto con, con el diablo, etc., 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 ¿no?, pero de repente, la muerte, así como hubo personas muy afligidas, y que también fue lo curioso que las personas más cercanas no estuvieran afligidas, también generó mucha expectativa de, si el atabur, si las imágenes, si lo que se estaba mostrando era la realidad, y para eso, para eso, queridos comensales, quiero traer a la mesa número uno del ajo, como ya saben ustedes, que nos gusta tenerlo aquí, acompañándonos y dándonos esos detalles únicos de la conspiración, bueno, pues, quiero traer al estimadísimo a Jónimos, que ya se anda preparando, se anda acomodándolo en a Jónimos, y aquí, pásale, junto a mí, por favor, a Jónimos, junto a mí, aquí en el apapacho, y pues bueno, queridos comensales, lo tenemos ya todo listo, nada más me voy rápido, de aquí a que de más termina los detalles, nos dice, como siempre, los más satánicos se ven menos como tales, paradójicamente, y también nos dice Chabonet, buenas noches, muy buenas noches para ti, estimado Chabonet, dice, pero la pregunta que yo me hago es, ¿su papá lo mató? ¿o alguien de su familia? Interesante, interesante, y ahí te estábamos platicando también de ese Chabonet, y nos dice, señor Gaviño, hablando de conspiraciones, otra vez le voy a recomendar un tema de uno de mis ídolos, de Bruce Lee, si murió, o lo asesinaron, bueno, la dinastía Bruce Lee, también la maldición que existe con Bruce Lee, esa conspiración, esa conspiración puede quedar para miércoles místico, ¿no?, entre el misterio de la maldición Bruce Lee, bueno, la maldición Lee, y también la conspiración de cómo fue que falleció, ¿les parece? La anotamos, la ponemos, y hay programas, pero de todas maneras la acomodamos por ahí en medio, de mi estimado Oyssen, parece maravilloso, y ahora sí, queridos comensales, mesa número uno, tengo el gusto de presentarles a un buen amigo, te tardaste, Dimas, te tardaste, porque la conspiración no tiene límites, ¡Ajónimos! ¡Ajónimos! Buenas noches, comensales del ajo, yo soy Eajónimos, somos el ajo, somos conspiración, El día de hoy bailaremos a través de las teorías conspiranoicas que nos presentan los foros, los fanáticos, e incluso aquellos que repudiaban a este personaje, al rey del pop. Un sujeto que generaba gustos encontrados en la población, pero, como dicen los conspiranoicos, logró hacer la mejor campaña de marketing que puede existir en la historia, morirse. Mientras que, su fallecido suegro, Elvis Presley, llegó a ser el número uno en ventas, después de su muerte, siempre posicionándose por arriba de él, Michael Jackson, al segundo día de haber fallecido, había logrado vender 450 mil discos, y más de 2 billones de descargas a través de internet, superando así al rey del rock and roll. Morirse lo sacó de la deuda, porque esa es la conspiración número uno que les traigo el día de hoy. Michael Jackson, endeudado, a punto del embargo de su parque Neverland, a punto de encarcelarlo, debido a no pagar la manutención de tantos hijos que tenía, y debido a las demandas por violación y acoso sexual a menores de edad, Michael Jackson tenía que salir de estas deudas, y la mejor manera de poder vender era muriéndose. Primer conspiración de la noche. No, bueno, 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 mi estimadísimo Ajonimus, muchísimas gracias, este, bueno, pues, sonaría lógico, yo creo que sí, este, la muerte, llega a ser una de las campañas más importantes del marketing, porque, pues, ya se vuelve un ídolo, creo que todos aquellos cantantes que fallecieron, todavía en su esplendor musical, este, aunque ya estuvieran en la colita de salida de su esplendor, bueno, pues, a la hora de fallecer, se volvieron los ídolos del género que interpretaban, me refiero incluso hasta de, de una selena, ¿no? este, esta selena que, pues, fallece asesinada, y bueno, también se volvió la reina del Tex-Mex, ¿no? o sea, ya era más o menos considerada princesa, bueno, pues, falleció y se volvió reina. Kurt Cobain. También, Kurt Cobain, ¿no? este, que, pues, había hecho una revolución completa dentro de los jóvenes, y fallece y se vuelve líder, bueno, pues, ahí está, eh, considerada el rey lagarto también, este, con los dolls, otro personaje que incluso estuvo con Alistair Crowley, otro personaje que estuvo ahí miscuido con Alistair Crowley, pero bueno, me voy rápido con sus mensajes, continuamos conspiraciones, por favor, a Honey News, prepáranme la siguiente, Miguel Ceballos nos dice, normalmente en las películas usan pistolas falsas, este, no debería ser un accidente matar a alguien en un rodaje, también, este, Reyes dice, el pequeño dragón se llamaba un cómic hecho en México sobre Bruce Lee, bueno, ahí ya prepararemos ese doceo, ya empezó a generar este, comentario, me parece maravilloso, este, y bueno, ahora sí, ¿cómo se llamaba el hijo? Brandon, 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 sí, ya así, queridos comensales, este, continuamos, segunda conspiración, fallecimiento de Michael Jackson, fallecimiento, entrecomillado, a Honey News, por favor, señor Laviño, Verónica, Eduardo, comensales del ajo, la segunda conspiración, nos lleva a comprobar que la muerte de Michael Jackson, fue solamente un montaje y lo podemos descubrir a través de diversas fotografías, a través de las imágenes que se publicaron, Dimas, por favor, coloca este video donde vemos en el ataúd a Michael Jackson acostado y es en la comparación con el funeral de James Brown, podemos ver que lleva la misma ropa y está acostado en una posición similar, el mismo vestuario de James Brown utilizaría Michael Jackson, dicen que es un simple truco de Photoshop e incluso el rostro que aparece es el rostro de uno de sus conciertos perfectamente recortado, con los lentes puestos y acostado en la misma posición. ¿Será cierto el fraude que se notó en esta fotografía? Vemos a Michael Jackson con el mismo vestuario, misma posición y el rostro que aparece es el rostro de una de sus fotografías, de una de sus tantas giras, desde ahí se va comprobando el gran fraude, al menos en el velorio, en las imágenes, también al hacer el análisis encuentran que los arreglos florales e incluso hasta el ataúd es idéntico al de James Brown. ¿Será cierto esto? Después pasaremos con la siguiente prueba fotográfica, donde... ¿No tenemos la prueba fotográfica, Dimas? Iremos con la siguiente conspiración, comenzar desde el ajo, donde encontramos... ¿Dónde encontramos a Michael Jackson? En su casa. Y ya estaban las coronas de flores, por su muerte cuando apenas, apenas se habían enterado. Otra prueba más fue que la ambulancia, al menos las fotografías que sacaron, tenía placas falsas, y no era una ambulancia pública, sino privada. Cuestión extraña en Estados Unidos. Nunca hubo una fotografía de su cuerpo en el traslado. Ningún paparazzi logró sacar fotografías dentro del hospital, o incluso en el momento de la necropsia, fotografías que valdrían millones de dólares para quien las filtrara. Todo esto nos dice que Michael Jackson era simplemente un comodín, era un maniquí, o era el producto de una maravillosa edición fotográfica hecha computadora. No, bueno, pues ahí otro de los elementos que pueden mostrar que Michael Jackson... Sí, porque fotografías... Eso a mí sí se me hace extraño, ¿no? O sea, en el mundo periodístico y del espectáculo, o sea, a conocimiento personal de tener varios compañeros, colegas que se dedican al periodismo, al espectáculo, que, bueno, hasta una foto de las revistas de bajo nivel intelectual, pero de gran venta, de mayor venta en México, que son más de espectáculos, justamente esas revistas pagan desde 2.000 hasta 20.000 pesos por fotografía que uno mande, ¿no? O sea, ahí se grabaron, y estamos hablando de artistas comunes y corrientes de México, ¿no? O sea, imagínense de Michael Jackson las agencias lo que no pagarían. Y sí, fueron muy pocas las imágenes, las imágenes estuvieron limitadas a las que ofrecía directamente el staff de Michael Jackson, organizador que ha estado por el padre de Michael Jackson, con quien se había peleado anteriormente. ¿Y qué otra conspiración tenemos? Porque tenemos varias, ¿no? O sea, hay muchos, muchos detalles en la conspiración sobre su muerte, mi estimado Agónimos. Señor Gaviño, Comensales del Ajo, la siguiente conspiración nos lleva a decir que Michael Jackson, su último concierto en realidad, fue grabado. Por eso se esforzaba tanto en los ensayos, porque sabía que ese era su concierto final, y no lo interpretaría en vivo. El título del disco, también las teorías conspiranoicas, lo relacionaron a esto es todo, esto es todo lo que van a tener de mí, porque Michael Jackson ya se había retirado tiempo antes, y había dejado a uno de sus tantos dobles, fingiendo ser él en la vida pública. Además, encontramos la numerología, encontramos los símbolos, por qué número siete, número cincuenta, constantes números que el propio Michael Jackson había marcado como propios, como números mágicos en su desarrollo. Y la última teoría de conspiración era que a través de enormes deudas que poseía, e enormes intereses que poseía la familia, Michael Jackson sí murió, pero asesinado y orquestado por sus propios hermanos y su propio padre, con tal de heredar toda esa gran fortuna. Pero la gran pregunta es, ¿por qué todos esos hijos que no eran reconocidos, aparecieron días antes en fotografías con Michael Jackson? Eso, nadie lo entiende. Órale. Bueno, pues ahí está, ahí están mis tenedores y bajónimos, muchísimas gracias en serio por acompañarnos el día de hoy aquí en la mesa número uno del ajo. Interesante las teorías de conspiración, cuáles fueron los motivos. Me voy rápido, me voy rápido con sus comentarios, queridos comensales. Ah, Matunki ya regresó con nosotros al chat, qué bueno, qué bueno. Miguel Zavallos nos dice, tal vez sí se fingió la muerte de una forma de ver en vida cómo reacciona el mundo cuando no estás. Si no murió, ¿sabe cuánto lo querían? Bueno, no creo que haya llegado al nivel de, pues por simple digo, fingir tu muerte cuando tienes un negocio millonario. Obviamente se volvió un negocio millonario, ¿no? ¿Cuántas novedades? 450 mil, este, este, venta de discos, ¿no? Este, dos millones de descargas por internet. Bueno, pues saben lo que significa, es un dinero, aunque gane un centavo de dólar por cada descarga y por cada disco, pero pues es impresionante. Y también, la venta de boletos del concierto se hizo y nunca se reembolsó el dinero, ¿no? Más el negocio que se hizo en el funeral, ¿no? Que se venía a la entrada del funeral, el poderlo ver, y creo que por ahí faltó también el, que la, la tumba, este, de Michael Jackson está secreta. Nadie sabe dónde, dónde lo enterraron, ¿no? Otro de los detalles interesantes que están por ahí. Este, voy, 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 este, ay, voy, este, ma, ma ten que nos dice, tiene como el perfil, este, para algo así, Miguel, y se evita que lo sigan fastidiando fans y, y cobradores y gente acusándolo de pederastía, este, nos dice, re, es cuando morir, entre comillas, es un buen negocio. Bueno, es una buena estrategia de marketing, negocio, pues quién sabe, ¿no? Siempre la polémica es buen marketing, ser satanista también es buen marketing. Este, por acá también nos dice, este, Miguel Salarios, hasta es legal fingir la muerte en Estados Unidos, bueno, pues ahí está, ahí están los detalles. También dice, nos sigue comentando Miguel, se supone que puedes, que se puede si te están molestando, igual diciendo, mis fans me acosan, con eso se puede fingir, se supone que es legal después de la muerte de Elvis. También Matuinki nos dice, uy, me acaban de recordar la película de la muerte, le sienta bien, este, también nos comentan más las regalías con los derechos de las melodías de los Beatles, ¿no? Sí, también justamente, ¿no? Este, y Miguel dice, ¿por eso piensan que Elvis también fingió? Sí, que también es otra de las teorías, por ahí deberíamos de ser un tosio especial de Elvis Presley, también de su muerte, ya lo hicimos de Pedro Infante, que también ya, ya quedó ahí, o el asesinato, la conspiración para asesinarlo, la conspiración de que se fue a Marte con Elvis Presley. Pero bueno, hasta ahí llegamos con esta serie de conspiraciones, muchísimas gracias, mi estimadísimo ajónimos, te esperamos el próximo lunes. Señor Gaviño, comienciales del ajo, un gusto, Verónica, Eduardo, el próximo lunes traeremos más conspiración, y por último, y también, pregúntense ustedes, ¿por qué sus grandes amigos no se veían afligidos? ¿Cuándo hicieron el evento de su muerte? ¿Por qué no se veían afligidos? ¿Al saber que su gran amigo Michael Jackson había partido? ¿Por qué incluso también otras celebridades no acudieron a este evento en homenaje? Preguntas que quedarán en el aire. Perfecto ajónimos, muchísimas gracias, yo soy ajónimos, somos el ajo, somos conspiración, espérenos. Perfectísimo, perfectísimo ajónimos, y bueno, pues ahí está, ahí está queridos comensales, ya va de salida mi estimado ajónimos, está bien, está bien, ok, perfecto, ya puedes abrir las cámaras, en el momento que gustes, con Aura Mágica, mi estimado Dimas, y bueno, este, pues, voy, 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 por acá nos dicen, algo pasó por la ventana, lo vieron, nos dice Miguel Ceballos, hace cuántos segundos, este, porque, para que revisen el video después, ahora, bueno, este, ¿quién, ¿quién, Michael Jackson, o la home? Puede ser, puede haber sido el reflejo de Jornos, puede haber sido el reflejo de Dimas, este, también nos dice, en realidad, tal vez un reflejo, pero se vio raro, este, también lo vio, dice, escasos segundos, bueno, pues, imagino, ¿qué minuto estamos, mi estimado Dimas, para anotarlo? Minuto 22 del, del entremes, ok, entonces, alrededor del minuto 20, vamos a empezar a buscar, lo anoto aquí, para que no se nos olvide, minuto 20, hola, vino Michael Jackson a desmentir, así decir, sí, morí, sí, aquí estoy, déjenme, déjenme morir en paz, por favor, no sean macros, ¿no? O también puede ser, Alistair Crowley, sí, uno que anda invocando tantas cosas, ya decía bien, este, pide que íbamos a invocar cosas, el día de hoy, esperemos que sean ellos dos, sino alguien más, ¿no? nada más, en la temática del día de hoy, este, bueno, también, este, no sé, pero solo recordemos que estaba hablando, que estaban hablando cuando pasó la cosa, ¿no? bueno, está bien, este, vamos a checar desde, es más, desde el minuto 15 empezamos a checar el video, lo vemos, pero de repente nos fijamos más en el audio que en la imagen, que no se hacen milagros con la imagen en realidad a la hora de la edición, pero bueno, este, nos dice Chimonete, ya terminó el tema de Jackson, no, porque ahora vamos a hacer la conexión mística de la muerte de Michael Jackson, en el caso, en el supuesto caso, de que Michael Jackson haya fallecido realmente, y esto, y esto sí lo quiero compartir con todos ustedes, queridos comensales, está, al menos está la teoría, en este video que salió de CNN, estaban haciendo un reportaje ya de la Casa Vacía, de cómo estaba el lugar, y en eso pasa, si lo tienes, digo, si si lo tienes, porque nos quedas mal, mi estimado Dimas, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo, aparece esta toma, disculpen, este, los textos, este, que aparecen ahí, queridos comensales, la traducción está pésima, este, pero bueno, vemos perfectamente, este, ahora toca la toma en cámara, lenta, perfecto, vemos cómo van pasando, y justo, justo, en el, entre las puertas, se ve una sombra, o sea, se ve muy clarita la sombra, se supone que la transmisión en vivo, complejo, y hacer una edición, truco, este, sobre, sobre aquel suceso, este, caminando con la figura de Michael Jackson, se ve pasando por esa puerta, lentamente, lentamente, se ve pasando de un punto a otro, bueno, a ver, va nuevamente, más lento, va más lento, queridos comensales, a ver, si, si se empieza a ver, si ustedes lo visualizan correctamente, a ver, bueno, es que ahora se lo pusieron lento, 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 pero si se ve como una sombra, pasando, de un punto a otro, de un punto a otro, de la habitación, este, por la puerta, no, no, pero si, este, si lo pusieron sumamente lento, 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 a ver, ahí estuvo ya, este, este video, queridos comensales, y lo repetimos una vez más, para que ustedes lo puedan ver, bueno, en caso de que no lo hayan, no lo hayan quechado, está la toma desde un pasillo, y ahí se ve como pasa la sombra, no, lo vemos, lo vemos claramente, queridos comensales, este, como digo, si se puede ver, si no, este, si, si lo quieren volver a ver, si lo quieren analizar más de, detenidamente, este, pueden hacerlo, pueden hacerlo a través de YouTube, le ponen CNN, Fantasma Michael Jackson, y ya con eso, este, programa de, Larry King, y ahí aparece perfectamente, este video, casa de Michael Jackson, es el primer caso, que se da a conocer, a los pocos días, no, que se hace la, la, incluso la, la, pues ya, los especiales, y todo, no, podría ser, que, haya quedado atrapado, en su propio hogar, además, puede, muchos fantasmas, se arraigan a su lugar, ¿no? 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 esto, lo he visto mucho en, pues, en el trabajo, como de casa fantasma, ¿no? lo he visto, bastante, de que, muchos espíritus, se quedan arraigados, en su espacio, sobre todo, si la casa, ya tiene, bastante tiempo, y la conexión, con algo, un material, puede atraer, al espíritu, ¿no? y normalmente, sigue un patrón, a ciertas horas, pasa, es raro, que rompa, el patrón, que lo vean, a otras horas, siempre hay un margen, ok, un movimiento, ok, es como si, viviera una, su rutina, si, si, entonces, es muy factible, que, en caso de que, si haya fallecido, y se haya manifestado, en la ventana, allá atrás, este, haya quedado, atrapada su esencia, dentro de la casa, y capaz, dentro de su rutina, el pasar, ya también, Matt Winkie, nos decía, el moonwalker, ¡au! no, este, bueno, sí, porque también, tiene ese paso, parte también, interesante, del análisis, que hacen a posterior, y bueno, pues es que, sí tenía la imagen, de Michael Jackson, o sea, más o menos, la complexión, de esa sombra, que pasa, en un segundo, o dos segundos, este, bueno, pues tiene la complexión, la altura, el sombrero, inclusive, se le veía, que no sé si en casa, también andaría con sombrero, ¿no? este, bueno, no, ya las veces que usé de sombrero, me encantado de sombrero en la casa, ¿no? Sí, pero acuérdense que los fantasmas, pueden tomar la apariencia que ellos quieran, pueden aparecerse jóvenes, viejos, como su proyección, ¿no? de cómo eran ellos, entonces, era muy bien, es muy bien, digo, suponiendo de que, esté muerto, ¿verdad? Ok. Yo pensé que iba a pasar el fantasma, con el pasito hacia atrás, eso ya, 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 ya por acá, este, me voy rápido, este, me voy rápido, con el mensaje, este, nos dice, hoy dicen, a la fragada, si gana Peña Nieto, ¿y eso por qué surgió? Sí, ¿por qué surgió? Mi estimado, este, hoy dicen, como santianos de Michael Jackson, con el Peña Nieto, sí, también hace el paso de Moonwalk, ¿qué onda, no? Sí, que nos diga a hablar, ¿qué onda? El Peña Nieto siempre va hacia atrás, ¿no? Sí, para eso, para eso, este, ya Chevanet también nos dice, ándale, tienes razón, este, ah, no, perdón, dice Chevanet, mejor vamos a llamarlo espiritualmente, que se manifieste y mueva la mesa, o que se escuche mal el programa, que se mueva la mesa y que se escuche mal el programa, pues ya es un común denominador, mi estimado Chevanet. Déjelo, otra actuarosa. Este, yo también por acá nos dice Miguel Sarabos, CNN y en vivo, sí sería difícil hacer truco, pero no imposible, igual ponen, transmitimos en vivo con toda la palabra en vivo, y es grabado, sí, por supuesto, o sea, puede, puede suceder, este, pero nos dice, es interesante. Yo conocí a un chavo que él hacía, este, los efectos, este, justamente para ese tipo de programa, ¿no? Muchos programas que hablaban de fantasmas o cosas así, él hacía los efectos, él colocaba los espejos, él colocaba reflectores, colocaba luces, cables, estados, para que se viera el fenómeno, para que se viera el fenómeno, ¿no? Ok, pues, es otra de las, de las, sí, porque como dice Miguel, ¿no? O sea, no es imposible, si es difícil, ¿no? Hacerlo, sería difícil, ah, ya nos explica, él dice, es que Chevanet dijo, ya nos vamos, y alguien dijo, ¿a dónde nos vamos? Este, ya, lo entendí, a la fregada, si ganó Peña Nieto, ya, ya, tomó por la, o sea, esto es igual que, Buenet, que de repente, tanto en programa, como en la vida diaria, así le pasaba, yo decía, a ver una palabra, abuela, y pasaron así, unos segundos, unos 10, 20 segundos, y de repente contestaba, mmm, qué rico, una moto, ¿no? Y decías, bueno, ¿de dónde sacaste eso? ¿no? ¿Cómo llegaste a la moto? ¿Qué pasó por tu? Y platicaba una historia completa, que de la palabra abuela, se fue de conexión en conexión, entonces, me evocaste mucho, mi estimado, muchas gracias, mi estimado, dice, era como una obra, pero no, ojalá, perdón, pero ya tuvo coherencia, ya tuvo coherencia, este, y bueno, a ver, está eso, también, en este caso que dices, bueno, la energía se queda atrapada en ese lugar, y a la misma hora, vámonos en el caso práctico, ¿no? Lalo, este, de decir, bueno, bajo esta teoría, donde, este, se puede quedar, se puede quedar atrapado el espíritu, de una persona, y repite la misma rutina, la misma rutina, agarra la imagen que más le gusta, bla, 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 y por qué también dicen que aparece, en su parque de diversiones, ¿verdad? ¿o también un espíritu podría tener la posibilidad, de proyectarse en distintos lados, donde estuvo? Ajá, normalmente, un fan, un fantasma, igual, y tampoco tenía conciencia que estaba muerto, también eso puede ser, ¿y que se ponga a recorrer todas sus propiedades? Sí, o sea, finalmente el fantasma recorre el último día de su vida una y otra vez, en algunos casos, sobre todo cuando no se enteran que están muertos. no, también, por eso, si fallece un papá, y los hijos ya son grandes y viven en diferentes lugares, pueden estar viendo o percibiendo como al fantasma, sienten que ahí está el papá, y lo pueden estar sintiendo en varias de las casas. Ok. Entonces, encontramos directamente que, pues sí, sería factible, no sería como desacreditar el hecho, o como diversos fraudes, decir, ah, es que yo lo grabé en Neverland, no, es que yo lo grabé en su casa, es que yo lo grabé aquí, podría ser que repitiendo, patrones, patrones podría aparecerse en X o Y lugar. Ajá, algunos fantasmas tienden a hacer eso. Ok. ¿No? Entonces, hay que ver, o sea, la verdad, sí está muy rara, sí hay muchas cosas que sí están muy raras, en especial, porque, pues, las personas más allegadas, no le lloraron, no le preocuparon, nada. Sí, claro. También es buena mercadotecnia, si decimos que se muera, pues, también hay que hacerle fantasma. Sí, claro, o sea, genera seguir el efecto fantasmagórico. Es muy fácil encontrar a un especialista, en efectos especiales, en Estados Unidos. Exactamente, exactamente, ¿no? Sueltas la bomba, y después de esta idea colectiva, es el resto, yo me encontré en internet un pan tostado, que según cuándo salió el tostador, tenía la imagen de Michael Jackson, entonces está la foto, y obvio, como ya te lo están diciendo así, y pues te quedas viendo y dices, no, pues las sombras de lo quemadito por ahí en medio, sí, como que sí, se ve la cara. Es como esa de Jesús, que también aparece en los ángeles. Exacto, exacto, así, la hija de la historia colectiva, y la mujer está diciendo, no, que yo vi que me veía con los ojos, con la mirada, y que esa mirada de paz que tiene en esa foto, como diciendo, sí, trascendí, o no sé, no, 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 y de seguro se dio cuenta de que estaba en el pan, porque cuando salió de la tostadera hizo, ¡ay! No, o sea, pero bueno, que hubiera desconocido en seguro, las teorías que surgen, yo también por acá nos dice Miguel Zavallos, acaba de ver algo que podría explicar, y que vio de raíz, está fumando, está fumando el señor Gariño, y el humo pasa en frente de la ventana, bueno, podría ser, en ese momento no había fumado, acabo de prender el cigarro, hace cuestión de un minuto, dos minutos, pero bueno, puede ser la explicación, ya que veamos el video, ya también lo estudiamos, este, también nos dice por acá, hoy son y los fantasmas duermen, descansan, porque cuando se hacen presentes, es solo un momento, y los demás tiempos, este, ¿dónde están? ¿qué hacen? este, aunque no, también nos dice, aunque el tiempo en el inframundo, y en esta dimensión, no es igual, es solo un momento de la manifestación, que pasa en los demás, en el tiempo, ¿no? este, pero ¿qué encuentran? ¿qué hacen en ese tiempo perdido, que nosotros no los vemos, y no se manifiestan? ya hemos hablado algún tiempo, hace, hace tiempo hablamos, del plan nostral, sí, que justamente, en el plan nostral, no se rige ninguna, no hay reglas físicas, como aquí, ¿no? el concepto del tiempo, es humano, el concepto de espacio, es humano, o sea, todo ese concepto, es de este plano, ok, en el plano astral, no pasa tiempo, ¿no? o sea, si no hay minutos, no hay nada, no es, no hay tiempo alguno, no es constante, sin embargo, sin embargo, a ciertos momentos, unos breves instantes, el velo, se hace más delgadito, pasa el espíritu, lo ves, y se desvanece, ok, pero eso pasa, un instante, a menos que sea, este, o el 30 de abril, o el 31 de octubre, que son los días, donde el velo, no existe, está mucho más delgado, ok, a ver, bueno, pues ahí está la respuesta, ¿aúden que sí? este, alguien que dormía mucho, podrá repetir su, capaz su predicción, es que está durmiendo, en la cama, es lo mejor, ok, bueno, está bien, los ronquidos, ¿no? Exactamente, los dejo ahí, este, como a manera de psicofónico, por fin, cuando dice la persona, este, ya me libré de sus ronquidos, este, lo voy a extrañar, pero ya me libré de sus ronquidos, lo que deja el espectro, son sus ronquidos, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y bueno, me dio el comentario de Matt Twinkie, que también hacía hace un momento, este, nos dice, se supone que cuando se hacen presentes, no es el fantasma en sí, sino una imagen, una especie de grabación en el tiempo, espacio, este, bueno, eso es una utilidad de la física, Juan, diga, ok, que es la energía que se queda ahí, estancada y se repite, exactamente, ok, Erradas también nos dice, se supone que es un momento atrapado en el tiempo, no hay, no hay de más tiempo, ¿no? Este, ya, ya lo explicamos, también nos dice Matt Twinkie, por ejemplo, una mujer que fue violada y masacrada, y que se manifiesta así su fantasma, no es que la persona esté reviviendo eso todos los días, sino que la experiencia fue tan fuerte, a nivel energético, que se queda grabada, pero la persona está ya en otro lugar, más allá de esa proyección, este, dice, ahora no me consta, ¿no? Este, ok, es que, es que, sí, o sea, finalmente, el fantasma es un ser que está atorado entre dos planos, ok, la mayor parte del tiempo no sabe qué le pasó, la mayoría de ellos no saben qué les pasó, no saben si murieron o no murieron, por eso viven la rutina, ahora lo que dice la física cuenta que es cierto, finalmente puede ser un espacio atorado en el tiempo, un evento atorado en el tiempo, eso es muy viable, un error de la matrix, que ahora comenta justamente nuestro estimado, este, oisden dice, pero entonces los fantasmas que se manifiestan no tendrían conciencia de ello, exacto, que creo que lo hemos explicado en algunos momentos, ¿no? Este, que de los fantasmas que, que llegan a tener conciencia, bueno, ya hay otro tipo de manifestaciones, tipo el poltergeist, ¿no? Este tipo, por ahí te invito a bajar el podcast del programa que hicimos de tipos de fantasmas, este, el catálogo de fantasmas, este, según obra mágica, bueno, pues de ahí justamente mencionábamos esto, de raíz nos dice, a veces sueño que soy el fantasma, que soy el fantasma de otro lugar, mira, que, que, que bonito, entonces, este está incluso para novela, mi estimado de raíz, o para un poema largo, ¿no? Este, no ético, pero sí un poquito extendido, me gusta, hasta para un cortometraje, hasta para un corto, está excelente, de raíz, este, ya también por acá nos dice, che bonita, yo vi un fantasma, ayer en la carretera, ¿alguien de ustedes ha visto fantasmas similares? Por lo regular están al lado de la carretera, a mí me ha tocado, a manera de distazo, de que sigue perfectamente una persona en carretera de noche, es pocas las veces que he viajado de noche en carretera, pero sí me ha tocado, este, y obviamente, pues ves por el retrovisor, ves por los espejos laterales, y ya no hay nada, ¿no? Lamentablemente me ha tocado, solo no he podido corroborar si es alucinación, o es este, este, espejismo del propio lugar, una paraidolia, pero sí me ha tocado, tal cual la vivencia, porque hay historias, que incluso nos han compartido los comensales, donde se ve literal, lo siguen viendo a distancia, y cuando se les regresan, o se quieren acercar, bueno, ya en ese instante desaparece la presencia, ¿no? nos dice, ánimas Trujano, como los fantasmas que te susurran, murmuran al oído en el desierto, este, Martín, que dice, en teoría, no, oísen, y dice, Chebonet, no he visto fantasmas, el resto también nos dice, tema guión en proceso, está excelente, mi estimada, el resto también nos dice, sí, he visto un buto en Guatemala, y todos los que venían conmigo a los pocos kilómetros, vimos un accidente, y un muerto, tendido, cubierto, ya con, ya con esta sábana, bueno, impresionante, impresionante, bueno, pues ahí está, también, ese es un especial que creo que todavía no tenemos programado, pero ya, vamos a adelantarlo también, este, la programación, Fantasmas en la carretera, ¿qué les parece? Fantasmas en la carretera, las proyecciones, lo hemos mencionado también, ¿no? No hemos entrado en el detalle, es más, creo que una de las leyendas que leímos hace poco, habló, acerca de eso, habló acerca de eso, sí, de quién era la historia, no me acuerdo de una, ahorita recuérdame tú que las lees, y bueno, también este, en el autobús, ¿no? Sí, exactamente, en el autobús, sí, sí, no me acuerdo quién era la historia, ahorita me recuerdas, y también por acá, ve, 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 Chevanet nos dice, una ocasión me invitaron a la inauguración de un hotel, y me quedé la noche en una suite, y en la madrugada apareció en la puerta una indígena con su guipil, y se veía tan real, órale, bueno, es que Chevanet ya sabemos el nivel de sensibilidad que nos has compartido siempre, este, ya también por acá nos dice, hoy es aquí en un tramo de la carretera, donde aseguran que a cierta hora se manifieste el fantasma de una mujer, dice, y ahí te voy a pasar la madrugada, donde supuestamente se mira, y nada de nada, dice, yo jamás he visto fantasmas, ni buscándolos, bueno, es que usualmente dicen que buscándolos es cuando menos se manifiestan, son raros realmente los programas de investigación de lo paranormal, hermanos del misterio, que han llegado a captar algo, psicofonías, imágenes, son muy raros, hay programas que sí lo sacan, y también lo sacan con mucho escepticismo, o sea, diciendo, conseguimos esto, pero no sabemos de dónde salió, o sea, tampoco decimos que es el fantasma, un espíritu, lo que sea, y bueno, para acá nos dicen, en realidad es la Shulab, en el Mayab, se aparece con su huipil, órale, bueno, pues ahí está, ahí están las historias, bueno, podemos poner también historias de hoteles, porque también, ese sí, viene para agosto, ese ya lo estamos trabajando, queridos comenzales, para agosto viene un especial de habitaciones malditas, habitaciones y casas malditas, las más famosas, que han circulado tanto en la red, como en la historia, pero son interesantes, bueno, el trable de bastar, ¿no? Exacto, yo fui a, este, yo fui a Torreón, la primera vez que puse el pie en ese hotel, bueno, había un buen de fantasmas, entonces, estuve, pues unas, fue unas fácil, unas tres horas, este, haciendo una, haciendo pirámides, para que se fueran todos, un ratito, y que te dejaron descansar, y que te dejaron descansar, porque si se sentía realmente la energía, ¿no? Ahí está, nos dice Martín, que dicen que mientras más los busca uno, menos los ve, pues sí, los fenómenos se van a manifestar en el momento que estés preparado también, para que se manifiesten, creo yo, al menos en la experiencia personal, así ha sido. Bueno, yo los, nosotros sí los buscamos, y normalmente sí los encontramos, ¿verdad? Pero también ya el desarrollo espiritual, este, el desarrollo, pues, de práctica, ha cambiado mucho. Bueno, entonces, Michael Jackson, ya cerrando esta temática, este, que nos bifurcamos por los caminos, este, como se podría decir, este, astrales de la temática fantasmagórica, en esta fantasmogénesis que encontramos, en caso de que Michael Jackson esté muerto, porque vamos a dejarlo en duda, la conspiración nos deja mucho en qué pensar, en caso de que sí esté muerto, incluso hasta se podría contactar con él, porque por ahí hay muchos rumores de que los propios familiares, que incluso la propia Elizabeth Taylor, estando a los pocos días del fallecimiento, se rumoró, nunca se corrobore nada, este, hizo una sesión espiritista para comunicarse con Michael Jackson, ¿podría ser? Sí, es viable, siempre y cuando, este, o sea, sí, sí, es muy viable, siempre y cuando encuentres un espiritista honesto, ¿no? primero, segundo, este, que esos métodos sean muy convincentes, porque los espiritistas son muy buenos mentalistas, ¿no? Sí, sí, agarran, te investigan una muy buena historia, ¿no? normalmente ahora me dicen, te voy a, te vamos a contactar con tu abuelo y todo, pero también son muy buenos investigadores, yo creería más, si, decimos a Sohar que se contacte con el ángel de Michael Jackson, ¿sí? yo, yo, yo me daría lo mismo, eso es muy viable, ok, perfecto, perfecto, así lo vamos a traer, para que se contacte con el de Elvis Presley, el de Michael Jackson, el de Pedro Infante, para que nos diga al menos dónde están, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? Exacto, exacto. Bueno, queridos comenzar, me voy ya con sus últimos mensajes, este, por acá nos dice, ay, ya se me fueron varios mensajes con esta temática, este, bueno, nos dice, pero si la energía de ese supuesto fantasma está ahí en cierto lugar, ¿cómo tener la mala suerte de no, de nomás no verlos? Bueno, pues, Matt Twinkie le conteste, yo creo que sería la misma respuesta que yo ofrecio, que sería Yagura Mágica ofrecería, dice, porque tiene que ver con el nivel de percepción, ¿no? Exacto. El nivel de percepción que tenemos cada uno, Chévenez nos dice, yo tengo entendido que los fantasmas para que se, ay, se me fue un mensaje, Dimas, ya lo tengo acá, perdón, este, yo tengo entendido que los fantasmas para que se manifiesten o se dejen ver, se me vuelve a ir, deben pedir un permiso para que eso suceda, además de que, la, y, ay, se me van los mensajes, Dimas, sea lo que esto, para que la persona debe tener, debe estar preparada, perdón, para verlos, no cualquiera los puede ver, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que también dentro de esto, dentro de este enfoque, ¿qué opinas de tu tía está preparada para ver fantasmas? No, es la percepción, porque, es percepción, ya les he platicado de esa tía que ve muchísimos tiros por viaje y se asusta muchísimo y le da tanto miedo, que no quiere saber, no quiere aprender, no quiere nada, le da mucho miedo, ¿sí? Entonces, percepción, es el nivel de percepción, ahora, también hemos dicho que los fantasmas siempre dejan un, un, este, un ectoplasma, sí, una estela, sí, sí, al menos en mi caso, te puedo decir que la percepción de la estela que yo presiento, pues es la temperatura, que tan densa y que tan fuerte sea la temperatura, es como, es digamos como la energía que desprende el fantasma, si es muy fuerte la estela o la temperatura, quiere decir que uno de dos, o es un fantasma que ya lleva mucho tiempo, hoy ya no es humano, ok, ya es otra cosa, ya, ya trascendió dentro de ese mismo plano, quiero mandar un saludo a Totote, un saludo a Totote en este momento para Paola, que sigue trabajando a la 1.27 de la madrugada de la Ciudad de México, sigue trabajando nuestra queridísima Paola, le mandamos un beso a Totote, que te sea leve, por favor, ya, descanse ya, vete a descansar, vete a descansar, nos acaba de, de, de llevar su mensaje de, yeeey, gracias, no, pues, beso a Totote, te queremos mucho, y que te sea la buena dura para terminar prontito, este, me voy rápido, ya también últimos mensajes, a ver, nos comentaba, este, Raez, nos decía, sexto, soy un bruto como Parca, hace apenas unos días, este, observándola desde una corta distancia, nos gritó, y cuando acudimos, pues, ya no había nadie, bueno, pues, ahí está, ahí está también las presencias, ¿no?, como, como, como se van manifestando, este, bueno, imagina el susto, imagina el susto, y sobre todo en esta connotación que se le dio de Parca, este, ya también para acá, nos dice, hay ciertamente muchas personas que ven fantasmas, los ven, pero están dentro de sus conciencias o imaginación, bueno, también los fantasmas o demonios personales que no tiene, también influye mucho, este, Matt Twinkley nos dice, pero algo tiene que ver con estar, con que si estás en estado alfa o beta, o seguro, wiki, el radio sabe, este, bueno, sí, también un estado de conciencia, el estado propio de la atmósfera donde nos encontramos puede influir mucho en eso, este, nos dice, nos dice, redes aún anda medio sacada de onda, y también nos dice si los niveles de percepción cambian, en teoría los descarnados siempre nos rodean, pero no los percibimos, Matt Twinkley nos dice, pero dicen que cuando estás en el aquí y ahora no los ves, pero que estás trabajando con los sentidos materiales, y cuando los ves es normalmente cuando estás en la pentonta, porque tu mente no está enfocada en el mundo terrenal, este, también pues ahí le manda un abretzo a nuestra queridísima sexto Sol, Matt Twinkley. Bueno, en cierto modo tiene sentido, yo para que pueda trabajar en mi casa fantasma y todo, tengo que abrir mi percepción a fuerza, si no, yo no veo nada, no percibo nada. Ok, entonces, bueno, capaz esa era la parte que Chibonet mencionaba, de un trabajo ya preparado, o sea, la percepción influye, pero también ya que lo deseas hacer, pues abre ya voluntariamente, bueno, pues ya es un trabajo para abrir esa percepción, también Chibonet nos dice, llega Michael con el doctor y le dice, doctor, doctor, ¿me puede ayudar a quitarme los dientes de leche? A lo que le dice el doctor, pero usted ya es grande, a lo que dice Michael, sí, pero quítamelos de aquí, abajo de la cintura. No, bueno, no, bueno, 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 el matrimon que nos dice, pero es mentira, Marlo, por eso, perdón, por eso, mientras más los quieres ver, menos los ves, porque quieres ver, como ves a tu vecino, como ves en un sentido material, sin abrir la percepción, sino abriendo la razón, también nos dice Chibonet, preparada para ver fantasmas, me refiero a que la persona se puede infartar o tener un paro cardíaco para verlos por primera vez, que ahí es a donde yo decía que también, pues cuando ya te toca, cuando ya estás preparado, pues sí, justamente utiliza tus palabras, cuando ya emocionalmente, cuando ya mentalmente tienes la capacidad de, pues es cuando se te presenta, o sea, yo como digo, yo seguramente he visto muchos extraterrestres y no lo hago porque en lo personal le tengo pánico a los extraterrestres, no les sé explicar por qué, puedo lidiar con demonios, puedo lidiar con fantasmas extraterrestres, me causan un pánico, o sea, literal, de las veces que he soñado con extraterrestres es de despertar con parálisis, o sea, a ese nivel, todavía no estoy preparado, al menos los extraterrestres hollywoodenses, gajes del oficio, también para acá nos dice, Erraes, mi madre vio el fantasma de mi primo difunto, pocos días después de que este falleció, nunca he visto uno, pero los he escuchado y de niño, sentía como se sentaban en la cama, experiencias similares me han tocado a mí desde la infancia, mi estimado Erraes, también este, Matuinki nos dice, me estoy volviendo loco, lo triste es que nadie les cree, o perdí el mensaje anterior, dice, les decía que por eso dicen que los niños, perros y gatos perciben con más facilidad a los fantasmas, porque viven en otro canal, no están clavados en el estrés, el tráfico, las deudas, el tengo que ver un fantasma, el me estoy volviendo loco, porque creo haber visto un fantasma, lo más triste es que, es que es a quienes menos les creen, sí, por supuesto, por supuesto, Erraes nos dice, extraterrestres son aves, ovnis, no, yo me refiero a extraterrestres, no a ovnis, ovnis, he llegado a ver muchos, no sé qué demonios son, son objetos voladores que yo no identifico, pero extraterrestres como tal, bajo esas teorías de que ya están entre nosotros, bueno, puede ser, ¿qué pasó, Laura? No, no, pensé que, pensé que ibas a comentarnos algo, ay, está, bueno, se manifiesta por acá, nos dice, strawberry, que le mandamos besototote, dice, ya me voy a dormir, este, que hay que madrugar, hasta pronto besototote, strawberry, gustazo de desaharte, que andas por acá, se me había pasado completamente mandarte señales, señales de luz para que te manifestaras, y mandarte un besototote antes, queridísimo strawberry, pero que bueno, que bueno que andas por acá, buenas noches, buenas madrugadas, descansa, buena vibra, y mucho amor, y ya también, este, mandamos muchos saludos a Isaac LF, saludos tototes al estimadísimo Isaac, y bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar ya, este, este entremés, y algo más que agregar, ¿no? ¿no? está muy bien todo, bueno, pues vámonos, vámonos, este, ok, me voy, última pregunta, Isaac dice, para esa pregunta, es para los de aura mágica, que si también pueden ver extraterrestres, o nada más pueden ver fantasmas, ah, ok, ok, ah, pues mira, yo extraterrestres ni he visto, ok, y fantasmas, mira, yo no veo fantasmas, yo los percibo, ok, veo si ha llegado a haber fantasmas de repente, pero yo no, yo los percibo, yo te puedo decir, más o menos, qué tan fuertes son, ¿no? de acuerdo a su capacidad, este, si, si he tenido como, un contacto mucho más intenso, por así decirlo, me han rasguñado, me han pateado, me han quemado, me han golpeado, ¿sí? eso ya es, granjas del oficio, pues no les gusta mucho, pues, que trates de, liberarte de ellos, por así decirlo, ¿no? entonces hay que a veces, usar, negociaciones agresivas, para, para sacarlos, una, una oferta, que no pueden rechazar, pues, y si se vuelve un trabajo, que puede llegar a ser, un poco peligroso, porque, si de repente, recibes, un rasguño, de la nada, ¿no? sí, sí, hay personas, que sí se apanican, sí, ¿no? y, y pues claro, si te da miedo, pues el fantasma, te absorbe, ¿ok? a mí, yo no he visto, yo no he visto, la verdad, veo a mis guardianes, sí, veo a dragones, sí, ok, eso sí lo, lo, lo he visto, ¿no? pero, que tú me digas, ay, veo, este, extraterrestres, la verdad, no, pero es, no, yo tampoco los he visto, que de ahí también, oigan hacer la relación, entre, entre ovnis y fantasmas, ¿no? si podían existir, en una correlación, bueno, ahí está, ahí está la respuesta, me voy a un último comentario, ya dimas, prepárate para venir acá, y mandarnos a corte musical, me voy con el último comentario, nos dice, pueden estar dos personas en el mismo lugar, y una puede ver los ovnis o fantasmas, y la otra no, repito, depende de la preparación, ¿no? es que justamente la preparación, tanto de vida, como también el nivel de percepción, ¿no? o sea, porque capaz puedes tener mucha percepción, pero, no más puedes soportar escucharlos, verlos, te generaría, preparación en ambos sentidos, y percepción, por supuesto, mi estimado Chobana, dimas, ¿con qué nos vamos a corte musical? Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, qué prisas trae, señor Gaviño, qué prisas, creo que le anda calentando el laberno, para ir con nuestra siguiente temática, pero mientras tanto, antes de degustarla, queridos comensales, nos vamos a ir a corte musical, con nuestra bartender invitada, el día de hoy, Amanda Palmer, con este par de melodías, Have to Drive, a un Leeds, un United, a Leeds United, sugerencia de quién, mi estimado Dimas, de nuestra querida comensal, Jimena, perfectísimo, mi estimado Dimas, y bueno, pues queridos comensales, vámonos rapidísimo, a corte musical, porque esto es el ajo, y estamos en todos los nombres, regresamos enseguida, queridos comensales, no se separen, no se separen, ni un segundo más.